Está ahí lejos El Derrick Vamos con Derrick La mamalona llegamos de volada A continuar con la historia ¿Cuánto llevamos ya de historia? Uh, nada más hemos subido Como el 4% En una hora que llevamos de stream Una hora, 3 minutos, 4% de historia Pensé que llevábamos como el 50 ¿Cuánto llevamos ya de nuevo? ¡Brrrr! ¡Macho Madre! ¡Uuu! Ni Valentino Rossic ¿Qué su ninja es? La policía Pensé que me iban a perseguir Algo le hicieron al juego 75 frames Se actualizó hace poco Pero creo que no era de gráfico O será los drivers de NVIDIA Que ya funcionan bien O será la motillo La motito de los frames Suena a la vez Tienes que agacharte Aerodinámica Sin motivo Mamalona y rosa Quédamela, no nos van a robar Mi compa al vulcano Hey, wake up, you fucking junkie I'm awake, I was just wishing you'd leave Hey, hey, sit down That's pretty good gear I'm pretty high Good for you Okay Don't get sanctimonis on me Okay Why do you do this to yourself? Because it feels nice Because it feels better to be high than not Does it stop you thinking? It stops you caring Which is even better So So What do you care about? I care about getting people back Who claimed I was a grass People who used that to steal shit off me Maybe that's what your brother was talking about When they said you needed help Taking care of all the business I mean I ain't a man of principle I I I messed up But I tried I made a mistake But I admitted it We all make mistakes We all make mistakes And this guy Is still Threatening to kill me And my family What's his name? Bucky Sligo Bucky Sligo I heard he was living in Alderney Bucky Sligo Can you get access to police computer? Sure I think I think I'm going to leave my bike I'm going to have to take the police My bike is the best Okay Okay Consigo un coche de policia Mira que dificil No hay policias no Delitos actuales Buscar archivos Buscar por nombre No me acuerdo del nombre Ah Bucky ¿Cómo escribir? Bucky Sligo Bucky Sligo Buscar shuttle Dirty Atropello y fuga Uh Ya me tengo que cambiar Porque sigo con el El traje basurero In the Alderney Go check it out But make sure his boy is there I went to the wall To pay What if he's alone? Keep the police call He'll see you And think you're taking him down First thing Bucky will do Is run back to his crew Fucking coward Would rather everyone go down Than him Take a fall alone Sold me out Didn't he? I guess he did man I'll tell you when it's done Bucky Sligo Bucky Sligo I'm ready to transmit my lunch In 4.1 o 6 Vamos a una tienda A comprar Vestimenta Pero vestimenta acá Gangster American Gangster Dragicito Se puede una gorra Acá para Una gorra y lente No puedo esconderse American Gangster Uhhh Lo hechalo Vamos a comprar Vamos a Mi colega Mi colega El poli Tiene un amigo Que le decían El poli Pero no No sé por qué O sea No era como que Por policía Era como Polilla O algo No sé por qué Cada policía Uhhh Cada copre Si Burger Chat Nos reportaron Aquí que hay Alguien Acusado De Atropello Y fuga Uhhh Ya lo vimos Más que traigo El suéter De la basura Porque tengo Dos empleos Ah Polinete No a lo mejor Por favor No no Existían los polineses Tiene Así Era como Así 20 años Tiene Tiene Que esperar Que me lleve Con ese Vato Uy Otro Atropello Madre Compae Camioneta Negra Camioneta Negra Oscura A la orilla A la orilla A la orilla A la orilla Por favor No puedes utilizar El pushback No puedes utilizar El ILS Para aterrizar Porque se cierra El juego Marque errores Y se cierra El juego No puedes usar Y ahora Torre de control Para hacer como que Un vuelo chido Se cierra Se cierra El juego Puro A loco Me recibieron Tirando bala Mataron al vato Que eso Si quieren Llevar Si quieren Llevar Son batijos Volarte la cabeza Por aquí Se dice Hello To my little friend Bro Y apenas Le estaba agarrando Bien la onda Apenas Me había comprado Mi segundo mes De 10 pesitos Y se Y se Está todo Bugueadísimo Faltó uno Uff Headshot Vamos a ver Si no hay nada más Por acá Pistola es buenísima No hay nadie No Vamos a cambiarla Por Por esta Esta tenemos 900 balas Si Y ahorita Compramos más balas De la otra Ah Esta es un pinche Me 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 Veo un balazo En la De Negra Te Te Mota Que No Te Hace Hace Hay policías Aquí Afuera Unos Dos Corre 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 Uy Estaba Chido Ese Carre Negro Valió Madre Si Bueno Me Me Comprado Mi Segundo Madre De Diez Pesitos Justo Un Día Antes De La Actualización Funciona Un poco Mejor En Rendimiento Pero Pues No Puedes Volar Bueno Si Puedes Volar Pero Puedes Hacer Como Que Vuelos Directos Sin Usar Torre De Control Por Eso Estaba Haciendo Las Misiones Porque Los Otros Vuelos De Ciudad Ciudad No Podían Las Misiones Si Están Chidas Pero También Están Mugeadas Avances Porque Las Misiones Que Vuelan Como Siete Horas Son Como Veinte Misiones De Diez Minutos De Una Hora De Media Hora Al Final De Cuenta Todo Junta Como Siete Horas Lo Haciendo A las Cinco Y Lo Aterrizas La Quinta Se Cierra El Pino Super Esas Misiones Están Chidas Porque Te Dan Tu Registro De Vuelo Y Te Van Diciendo Nada Más Vas A ver Un Río Y De Ahí Giras A la Derecha 30 Grados Y De Ahí Te Vas A Aquellas Montañas Giras A la Izquierda Donde Está Lago Y Le Dan Más Para Adelante Al Final Cuántas Tienes Que Llegar A Un Pince Aeropuerto Uh Préstame La Mamalona Bro Préstame La Mamalona Préstame La Mamalona 여기에 Let's Let gonna military vat o esta la más cerca o esta es la más de ro la ¡ tahu, sí! ¡Y todo la verdad, esponjado... ¡ ah, papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Niko, mi abuela! ¡Para escucharte su voz! ¡Por favor, me voy a hablar! me alegro con una mano mi compadre chumadre ahora va pero ya no vas con una mano eh pinzima mi pinzima travolta pero pero su madre no es un mensaje de texto queremos echar penopo y tenerte cerca hay un apartamento que vas a usar ahora ya me dieron un apartamento en la tercera en la tercera isla ¿no? ¿por acá? ¿esto es mío? no este piso franco ya tenemos apartamento en las tres islas o sea ya estamos avanzando más o menos treinta y siete por ciento perfecto correcto correcto no hay ropa por aquí güey más adelante de la misión me va a cambiar ya perfecto correcto aquí el tío regálame un anillo a mi hermano realmente le encanta puede que te diviertas es que no te importa salir con el juego me acuerdo cuál es el nombre de tu hermana bro si no la invitaban a salir ya tenía un rato sin jugar esta madre se va a acabar se va a acabar esta semana se acaba siempre digo lo mismo así pero si es fresa o sea fresón vaya si te traje de estos bro eso es su madre si te unos zapatos unos caclos porque traigo las botas de la basura si me unos caclos me me levan todo chatote de la punta es un azul libro unos blancos así todo descombinado que nada más que te pueda comprar una cartera necesito una gorra o algo así oh cual piso taxi subete al tuyo está bien lejos la otra está hasta acá y también es persio es igual a esto la misma tienda bueno vamos a cabajor ya que estamos aquí cerca quiero una gorra y unos lentos american gangster bro a ¿qué es que te testé ¿qué es que te no quiero ni puta ni nada pero porqué has perdido no me lo significa que tomemos una pularidad No, 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 no. No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit. All right. I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk. I wonder what I see. I wonder what he's going to do with the Facebook Gaming. Que se va a poder utilizar música, pero solamente los socios por el momento. Solo los socios van a poder poner música y no van a tener problemas de copyright. Eso va a estar chido. A mucha gente le va a llamar más la atención. No, no, no dudo que los de Facebook Gaming, que son socios junto con Warner Music y Sony Music. Le han de haber metido hasta mano a los de Twitch, güey, para... De que pones copyright allá, güey, y luego de repente sacamos acá de una noticia de que nosotros no va a haber copyright. Dice estrategias acá, cabrón. Y ahí, llámame. Obtén la munición del coche para tu rifle de precisión. Let's go, que propicio canal. Pensé que te he sido a dormir, güey. ¿Quién no va a tener copyright en Facebook Gaming? Y en los socios, los que tienen contrato, o sea, Palomita Azul, los socios. Ellos ya pueden poner música y no tienen problemas con copyright. Ya se va a monetizar el video y todo el pedo. Bueno, monetizar el video como tal, no. Pero sus streams no van a tener problemas como con CopuGuy. Ya pueden utilizar la music que quieran. ¿Alguna falta que instalen un iVoox o algo así? ¿Alguna falta que instalen un iVoox o algo así? Por aquí, güey, o sea, en el... ¿Puedes moverte tu bloqueo en el tráfico? ¿Puedes moverte tu bloqueo en el tráfico? Se acaba. ¿Puedes moverte tu bloqueo en el tráfico? ¿Puedes moverte tu bloqueo o algo así? Véanme, ya se lo consigo Olor 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 Quiero una Ducati Olor Gracias por el like Ángel León Ah, me acuerdo de esta misión, creo que lo tengo que pegar por la ventana, no? I found the place I found the place It's on the fourth floor on the east side of the street Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him What if he isn't standing by the window Then use your damn imagination to get him to the window Jesus Call me when it's done Jesus Zoom A little bit of time to get through the day You've got a point, I'm just not sure Let's go Me bajé corriendo de un coche con un rifle en la mano Y nadie me va a decir nada Aproviso, aproviso, aproviso Piripirim, bing, bing, bing fram También tengo esa es mientras sea de Grupo Surmen, no no se cual que iría, me dijo que iría una ahorita Están platicando por ahí No, creo que mi corazón paró Voy a ir a la emergencia Raperote el bacto 545-555-0122 Saca el traficante del descubierto y acaba con él, le destruimos la tele o qué pedo ¿No lo maté? Sigo Let's go Hay que me maté por ahí Ahí sigo Uy, me va a aventar ¿Quién no me ve la policía? ¿Me puedo quedar aquí? Nadie sabe que fui yo El señor no deja de barrera Muy profesional Venga, ya me vieron No ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué dije que me agarraran? No No, la fallé ¿Qué pedo? Pensé que Decía F2 para empinarlo Valiendo Valiendo madre Pensé que decía F2 para agarrarlo a madras Valiendo Valiendo que sabía No tenemos coche Señorita Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Oh, eso Me voy a tener que aventar Me voy a tener que aventar desde la azotea o algo así Me voy a tener que aventar desde la azotea o algo así Pero Para escaparme O algo por el estilo ¿Por qué? Porque valió Me rendí Me valió madre Valió que se di Lo que suena es el gps Turn left Turn right Pam, 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 pam Uy, va mejor de FPS ahora, bro Mucho mejor 71 73 Ah, como siempre andaba That's nice A ver si me aviento A ver si me muero A ver si me muero Pero Puedo tratar de aventarme Y caer ahí En el En el balcóncito ese En el escalero Jesús Eso Eso es A lo mejor se descargó La 3080 se me descargó Y no me jala mi G4 Spray No sé, ahí marca un error Que muchos tienen Error 0.0003 No jala No jala, no abre Ya desinstalé todo Ya instalé todo No quiere jalar A ver, ¿por dónde me voy a aventar? Creo que no le atino al... Si me aviento así de chingazo Creo que me voy hacia el piso Me voy a morir Un poquito a la derecha Travieso la pared Lo de la mera cabezote Burger Shet A ver, salte compadre No, no, no No, no No, no, no No se haya dado cuenta La policía Había caído bien No, man Ah, pero si me marcaron la... Me marcaron la visión Creo Vamos a ver No pretendemos que esto fuera algo Otro que negocio No hay nada malo con admitir Que has hecho algo bueno La comunidad te agradece 1% mejor Si 100 personas lo manejaron Sería 100% A mi me pasa que a veces el Gsync No me lo detecta Y se ve rara la imagen Tengo que apagarle prenderlo No, a mi no A mi me da un chido de stuttering Y cuando pongo el Vsync Como cuando lo activo Quise activar el Vsync Y bajarlo a 30 cuadros El... 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 Flight Simulator Y no Estaba empinado Estaba chingo Se veía bien trabado Estaba mucho trabada Mejor se lo quité Y lo dije 75 Y aunque baje a 20 Pues no se nota Con el Vsync Funciona mejor Funciona mejor Funciona mejor así Que tenerlo trabado en 30 Está todo peor Yo, Nicky ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestro chico, Stevie Me acercó Quiero acercarnos con el rato Él no te quiere darlo a uno, ¿no? No, eso es genial Eso es lo que Y cómo... ¿Sabes? Puedes hacer cosas suceder Él va a estar en contacto con algunos vehículos que necesita encontrar Si te encuentras mi opinión Es Ned Fenn Pero se actualizó El G4 Experience Junto con los drivers De NVIDIA Y según G4 Experience Creo que ya trae Así como... Como el MSI Afterboard Que checas cuánto está gastando De... La gráfica y ese pedo Pero pues no me jala a mí Me hace como 3... 2... 2 o 3 drivers No es que... Creo que me pase ¿Qué te voy? No, no se me por favor. You're the skipper of this little vessel. ...is at this location. Escorting a Korean contact of mine into the country with a boatload of fake $100 bills. As long as the ones he's paying us with are real, it doesn't matter. I owe you an apology, Nico. I was dosed when you told me you killed Bucky and his boys. Sí, estás fuera de aquí. No he estado seguro desde que Aiden O'Malley entró. ¿Quién es Aiden? Me, Bucky y Aiden. Todos nos cuidamos de los mismos cosas. Nos vinimos juntos por una causa que creemos en. Al menos, yo pensé que creemos en eso. Yo era joven. Esto fue hace un tiempo. Sí. Así que Aiden se acercó con algo cuando estaba en algún lugar. No era para nada. No era para nada. No era para nada. Él va a estar dentro durante un tiempo. Él y Bucky piensan que me hablan. ¡No era para nada! No sería para nada. ¡Buy bien! No era para nada. No era para nada. No era para nada. No era para nada. ¡Liberty! ¡Liberty City! ¿Tienes un chico de Parkes? Sí, soy Kim ¿Tienes un dedico? Sí, bienvenido a América Nos encontramos con tus amigos en Bohan Bienvenido a América Te mandaré la ruta que tienes que tomar La mejor manera es evitar los cheques Nos vamos a cubrir tu rear ¿Tienes un chico de Akim? ¿Kim Bonicia? ¿Ok? ¿Tienes un chico de Akim? ¿Tienes un chico de Akim? ¿Helicóptero también? ¿Qué? ¿Tienes un chico de Akim? ¿Tienes un chico de Akim? ¿Los en Argos? se murió el del barco si wey se murió el del barco por qué wey no sé por qué se murió no sé por qué y tengo que enviarlos aquí, lo he escuchado, es una operación financiada de gobierno no me da mierda, hasta que me siga en el frío, ¿sabes? de todas formas, me pensé que sabes una cosa o dos sobre smuggler cosas en el país ¿Qué significa eso? ¡Estás ilegal, ¿verdad? No sé por qué se murió ¡Bienvenido a América, brujo! Parece que un buen niño, me recuerda a ti, en realidad ¿Es eso porque está llegando a la casa en el pueblo de América, de su dinero cuando lo pones así, me recuerda a McCreary ¡Buenas ganas a él! A lo mejor lo balanceé yo A lo mejor lo balanceé yo Porque ya lo vi que está ahí afuera, mato, bueno yo estaba tirando mucha bala para allá A lo mejor lo balanceé yo Y le faltaba como que un balazo para morir y se lo dio él Se lo dio el helicóptero Se lo dio el helicóptero ¡Vamos! 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 No me va a quedar arriba de mí ¿Qué cayó, amigo? ¿Qué cayó, amigo? ¿Qué cayó, amigo? ¿Qué cayó? Llegaron los reyes del perreo Llegaron los reyes del perreo ¿Cuántas lanches tienes por hoy? ¿Por hoy tengo muchísimas cosas? ¿Mi horario? ¿Qué hay más? ¿Verdad? ¡Como? ¡Como! 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 ¿Como? ¿Cabeza? ¿Como cabezón? Espérate, wey, que pedo ¿De cuántas lanchas tiene? Lanchas, no anchas Vamos a hacer esta última ¿Cuánto tiempo llevamos? Podemos aventar unas dos Más Es una hora de 45 Te voy a comer y al rato vuelvo Con unos viajes o de aquí ¿Jugaríamos GTA 5 en realidad? Digo, GTA 4, vamos para que se acabe Chido, ahora es GTA 4 Está resubido todo en shit y... Vamos a partir en dos capítulos De una hora cada uno ¿Lanchas de dónde? Uy Esas, esas que tienes de contrabando Por ahí, en los ranchos Que tienen Tienes casas en el mar o algo así En Epic no se pueden compartir juegos Creo que no No estoy seguro Pero creo que no No. Teืas que... Ahí está, a ver Yes. Esa es la unidad de la silencio A ver si puedes jugar el Tony Pero no me lo puedes compartir Necesitaría entrar en tu cuenta Para darle al Tony Wax Mamalán Acabarnos el Tony Wax Es el uno y el dos Uff Come in No se sepa compartir Ponlo así Mis chicos están fuera de control Mi hija no puede encontrar a un hombre Y mi marido está en la caja Estoy pensando Dios mueve de manera misteriosa Esa es la madre para ti Siempre es la joya ¡Niko! Bueno Te dejaré a tu conversación de los hombres Espero que nos impresasen Hey, mira a mí Sí Pensé así Septiembre ¿Tiene online el Watchdog? No sé Nunca lo he jugado el dos O el uno Mm Te dejaré a tu Te dejaré a ti Es Jefe Mejía No sé No sé Te dejaré Mejía Y No sé Como si hubiese visto un albanés Encerradito En la nevera En la neverita Encerradito 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 Steven Encerradito 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 Mi moto estaba más chia Metelo a la banda che Tengo que matar Azul murió Azul Azul A la mierda salió volando el vato Pero eso muera el conductor Yo creo que ya se murió en todos manos el conductor Si, salió muy chino esa Ya se quemó esa madre No, ok Los diamantes se han perdido Explotó esa madre De tantos balanzos que le di He volvido Diría el Juyo Juyoto algún día Juyoto Vamos a volver a encontrar Trono este pedo Que le damos al reto viajes O vuelos Que me alegro No se os robó No seジャ Luka Dice Vete la necesitas Luka vivo para recuperar los diamantes Con ese vato vivo A esto voy a poder matar Le disparo a las llantas Me mandaron por un pollito y casi le tiraron a la puma de la mortuza No pagué tan mucho cuando mi nariz se rompió No ¿Hago un carro seguro o dónde quedó? Se me ha perdido Se me ha perdido por el aire ¿Y si ya entras con el trabajo? Se me va a destruir mi coche No, ya lo quemó el coche Va a tronar Báquense del coche, va a tronar Valió queso Se quemaron pollo, se quemaron pollo Se quemaron pollo Seguro para poder compartir el stream Pochito, pochito chicken, pochito chicken Pueden seguirme también en Twitch Arroba My Power O Twitch.tv Arroba My Power En el Twitter My Power 1 en Instagram My Power en Youtube Y página de Facebook Y el grupo de Facebook También pueden encontrar por ahí Todas las redes sociales están en la descripción Vamos a ver Esta va a ser la última A las dos horitas Voy a comer después de esto Y vuelvo al rato como a las 5 Con más stream Con más stream El chivonto está con madre Ese que subiste en Whatsapp Suéltate compadre Suéltase compadre A ver Ya le balasí toda la cara Ese va Ya se murieron todos Nomás lo va a perseguir ¿Por qué? Dísele No No Ya lo exploteó Dos veces Ah vas compadre Salió la área ¡Suscríbete! 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 Ya salió volando Ya los había matado a balazo O sea, sumó por la cabeza Digo, por la ventana Les voy a caer arriba a estos perros No pude saltar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Clepa que, como! ¡Las las llanámicas! ¡Átas para llegar! ¡Suscríbete al Simpón! ¡Suscríbete al Simpón! ¡Suscríbete al Simpón! ¡Tú no premio! ¡Suscríbete al Simpón! ¡Suscríbete al Simpón! No hay más Alguien tiene que entrar para mí ¡Luca! ¡Luca! ¡Vamos y hablaremos de esto! ¡Tú y yo! ¡Puedes ir a Venturas! ¡Nos nunca nos encontrarán! ¡Puedes ir a la vida! ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¡Vamos! Vale ¡Vamos! 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 Tengo la cosa, ¿Quieres tener las manos en ella? Vete a encontrarme en la pared en Middle Park